Viendo esta infraestructura que hoy está montada acá, que en realidad son de empresarios nuestros, empresarios tucumanos, que voluntariamente y gratuitamente han puesto a disposición todas las herramientas informáticas que ellos tienen en su empresa, a fin de poder seguir el monitoreo de pacientes febriles como también el monitoreo de personas que vinieron del exterior. Darles las gracias por lo que hacen, darles las gracias por el aporte y ponerse al frente en este contexto tan difícil en el marco de esta pandemia. Contamos con tecnología de vanguardia que nos permite poder llegar a los pacientes, en este caso, de una manera rápida, una manera segura y adaptada a los mecanismos actuales que están al alcance de todos, como el WhatsApp, como son las llamadas entrantes. Y gracias a que hemos logrado que todo nuestro personal esté trabajando desde casa, tenemos una infraestructura que también la pusimos a disposición y es la que actualmente parte de ella están utilizando. También trabaja las 24 horas todo el equipo de salud, por otro lado destacar el compromiso de la gente que trabaja acá también y de la gente, de la gente que nos recibe en su casa, con los llamados nuestros, que nos acepta, que los llamemos, porque es un poco entrar en la casa de la gente y la gente tiene mucha aceptación con nosotros, nos responde, nos da todas las respuestas que necesitamos y también nosotros el sistema de salud con un gran esfuerzo, un gran esfuerzo de la provincia para poder llegar a cada uno de los tucumanos que nos necesite.